Antietica para Nicolás Columna Luis Felipe Nado para el diario Tiempo Es hora de que las Cortes, la Fiscalía y la Procuraduría defiendan la democracia y la moral pública. Aristóteles escribió Ética y Nicómaco, en la cual explica a su hijo las virtudes morales que debe tener un hombre para vivir en sociedad. Muchos siglos después, Fernando Sabater, el principal filósofo de la ética, escribió Ética para Magor, un libro en el cual expone a su pequeño hijo las bases de la ética contemporánea. Por el contrario, hoy la familia Petro escribe un libro de Antietica para Nicolás, tomando como base lo que en solo unos meses ha hecho este gobierno. La primera virtud ética destacada por Aristóteles es la de la justicia, la cual se opone al vicio y al crimen en la sociedad. Sin embargo, el planteamiento del gobierno es todo lo contrario. La idea de la paz total está fundada en la negociación directa con todo tipo de delincuentes, para crear una nueva sociedad en la cual se legalice el narcotráfico. En contraste, los empresarios sienten, como lo expresó recientemente Eduardo Pacheco, que la empresa privada no está de moda en Colombia. En estos días hay un sistemático ataque a lo que se representa. ¿Qué peor ejemplo pudo haber tomado Nicolás si en el gobierno de su padre se quieren beneficiar más a los delincuentes que a los trabajadores honestos? La segunda virtud es la prudencia, entendida como la templanza para la adopción de decisiones de manera razonada. Esa templanza se desconoce cuando un ministro justifica un secuestro y lo llama a retención. Los cercos humanitarios que defiende el gobierno llevaron al asesinato de civiles y sus eufemismos a la desmoralización cada vez más pronunciada de la fuerza pública. La tercera virtud es la lealtad, pero no la confunda con el amiguismo, sino con el respeto que se debe tener a quienes quieren el bien común. Este gobierno no guarda las mínimas formas para nombrar diplomáticos investigados por corrupción. Al parecer, negociar en la casa del hijo del presidente cupos en ministerios y en la sala del hermano cobrarles a delincuentes para ser disfrazados de negociadores de paz. No existe diferencia con el mobuso perante de Pablo Escobar y los Rodríguez Orejuela, quienes sobornaron a parlamentarios por votar en contra de la extradición. No nos equivoquemos. El escándalo de Nicolás Petro no es un desliz del hijo descargado del presidente, sino que confirma la falta de valores con los que se ha elegido este gobierno y que han continuado después de su posesión. Las pruebas presentadas por Dave Vázquez no solo detallan situaciones muy complejas en las que participó su esposo, sino que revelan eventos de financiación ilegal, táfico de influencias, enriquecimiento ilícito y nombramientos ilegales que comprometen a números funcionarios. El gobierno no puede lavarse las manos frente a semejanza de podredumbre. Además, la agenda legislativa confirma estos apoyos, pues en los proyectos de la paz total y de la ley de sometimiento existen numerosos micos para beneficiar a narcotraficantes y bandas criminales que van mucho más allá de un proceso de justicia transicional clásico. Como lo denunció valientemente el fiscal general, están en peligro los principios morales más básicos de nuestra sociedad. Tal vez si Nicolás Petro no hubiera visto estos ejemplos de ansiética, si no le dio más a Fernando Sabater, otra cosa hubiera hecho. Es momento para que las Cortes, la Fiscalía y la Procuraduría defiendan no solo la democracia, sino la moral pública de un país que puede caer en poder de la delincuencia en cualquier momento. También es un llamado al Congreso de la República, pues es necesario recordar que más de 100 congresistas quedaron bajo sospecha en el 8000. Muchos perdieron su libertad y casi todo su capital político. Ojalá los actuales aprendan de la historia y no sacrifiquen el futuro de este país por lisonjas. Y no sean ingenuos, no los denunciaron, los pillaron y la explosión controlada les estalló en el Palacio de Nariño. Es el penado diario El Tiempo.